Veamos ahora cómo crear una nueva secuencia. Seleccione Archivo, Nuevo, Secuencia o Sequence. O, en el panel de proyecto, haga clic en Nuevo elemento o New item y a continuación seleccione Secuencia. En la ficha Ajustes preestablecidos de secuencia o Sequence Presets, seleccione un ajuste preestablecido de la lista. Escriba el nombre de la secuencia, en este caso, Creación de Video, y haga clic en Aceptar. Para cambiar secuencias, haga clic en las solapas de la secuencia que desee utilizar.